Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. En el día de hoy os mostraremos las 5 mejores columnas de ducha calidad-precio. Esperamos que os gusten. En el número 5, como sabemos que muchas personas prefieren que sus columnas de ducha tengan la posibilidad de tener grifo, puesto que puede cumplir diferentes funciones, hemos seleccionado dentro de nuestra comparativa de columnas de ducha este modelo que cuenta con un grifo con el que poder encender o apagar el chorro de agua como también seleccionar la temperatura. Es un modelo que puede ajustar la altura del chorro de agua del mango, consiguiendo por otro lado que puedas disfrutar de 3 chorros diferentes, uno que proviene de la parte superior en forma de lluvia y otros dos en la ducha de mano y en el grifo. Si te gusta este tipo de contenido no te pierdas la lista especializada que te hemos dejado en la descripción. En el número 4, un modelo que a nosotros nos ha encantado por la de posibilidades que tiene a la hora de disfrutar de tus duchas. Cuenta con varias funciones, siendo la primera la del rociado de lluvia que se realiza por la que se encuentra en la parte superior, mientras que también podrás usar la ducha de mano para llegar a aquellas zonas que quieras más fácilmente. Por otro lado tendrás un efecto hidromasaje gracias a dos zonas en las que saldrá el agua y que te darán una sensación muy agradable. El color del conjunto es beige, aunque también se puede adquirir en negro. En el número 3, una de las mejores experiencias que vas a poder vivir en la ducha es gracias a esta columna que cuenta con hidromasaje a un precio realmente fantástico. Se trata de un modelo con un tamaño más grande que los anteriores, que cuenta con luces LED de diferentes tonalidades para que puedas relajarte, pero también con una pantalla LCD que te indicará la temperatura exacta, consiguiendo de esta manera que puedas configurar el calor o frío según te interese. Cuenta con tres zonas de hidromasaje donde notarás chorros a presión que te harán relajarte. Si quieres una columna de ducha de alta gama, este es un buen momento para conseguirla. Recuerda que tienes los precios y links en la descripción. En el número 2, un producto que, tal y como nos dice su fabricante es inteligente, puesto que te va a avisar de la temperatura óptima para ti. Ideal por ejemplo si quieres duchar a un niño pero haciendo que no se queme, pues se coloca el indicador en 38 grados y podrás estar tranquilo que nada le ocurrirá. Cuenta con un rociador de agua de lluvia cuadrado que te dará una experiencia única y muy reconfortable con una ducha de mano también en latón cromado que cuenta con el mismo aspecto y que se coloca en un soporte realizado en ABS de primera categoría. Si te está gustando suscríbete. Nos ayuda a seguir hacia adelante. En el número 1, terminamos esta comparativa con una columna de ducha que tiene como detalle destacado el que no vas a tener un grifo como ocurre con otros modelos, sino que tendrás una alcachofa cuadrada en lo alto, que al activarla sentirás que estás debajo de la lluvia. Por otro lado, también tendrás una manguera de acero inoxidable recubierta de latón para que puedas tener un producto mucho más bonito y elegante. El cabezal es ajustable para que puedas apuntar con su chorro donde más te guste. Los enganches se han elaborado con plástico ABS de gran calidad, siendo un producto barato, pero a la par resistente. Un abrazo braceleteta Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo